Buenas y calurosos y muy, muy, muy soleados días. Estamos de camino, no sé bien, con nuestro amigo Vindyavid. Bueno, lo que nos acaba de decir es que vamos a visitar a su tío, que es dentista, porque tengo que hacerme unos cuantos arreglos en la boca, voy a hacerme una obra, madre mía. Y lo que nos ha explicado es que a la derecha de nuestra dirección se ve la frontera con Siria, estamos súper, súper emocionados porque para nosotros esto es como un gran acercamiento, es que hemos venido... No, y sobre todo, la ciudad a la que vamos, Nusaibin, está en la línea, vamos a poner el mapa ahora mismo en el vídeo para que flipéis porque está en la línea de la frontera con Siria y dice que la clínica está al lado de Siria. Ah, ¿cuántos kilómetros de la frontera la clínica está al lado de Siria? La clínica está al lado de Siria, solo de 2 minutos por muro. ¿2 minutos por muro? Dos minutos. 12 minutos andando, dos minutos, es que ni siquiera kilómetros, no llega ni a dos minutos. Pues nos acercaremos ahí como para hacer el ademán dentro a Siria y os enseñaremos en Sharp. Y como podéis ver, ahí se encuentra el muro más largo que hemos visto en toda nuestra vida, con una distancia de 700 kilómetros, una completa barbaridad. Algo que nos ha sorprendido bastante es que el muro es muy bajo, es decir, cualquier persona de altura normal, tirando incluso a pequeña, puede escalar ese muro y saltar hacia el otro lado. Pero si no sabéis este dato, es que todo ese campo que estamos ahora pasando al lado de él está cubierto de minas. Es decir, cualquiera puede pasar el muro, sí, pero nadie saldría con vida de ese campo porque podría estallar una mina en él en cualquier momento que os acercase a una de ellas. Ya hemos llegado a Nusaibin, una preciosa ciudad con un encanto muy, muy, muy peculiar. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que aquí conviven tres tipos de nacionalidades completamente diferentes y al mismo tiempo muy iguales y muy idénticas. Aquí tenemos kurdos, árabes y turcos, hablando un solo idioma, viviendo en una sola ciudad y compartiendo la misma forma de ser. Una increíble y generosa forma de ser. Son muy hospitalarios y al mismo tiempo muy agradables de tratar. Todos igual de amables, maravillosos y muy, muy, muy acogedores, como la propia ciudad. ¿Qué tal? Bien. Ahora no te pones tan chula, eh. Mi amigo. Bueno, se va a arreglar la muelita. Tienen miedo. Es como una niña pequeña, ¿no? Que va a ir al dentista y tal. ¿Cuál nombre es español? ¿Es español? ¿Es español? Sí. ¿Y qué es el mexican? Tienen mucho miedo. No, no. ¿Cuál haces? No me preocupes. Hola. Habla. Hola. 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 Hola, gente aquí es muy agradable. estoy flipando porque me acaba de decir que en España le pidieron 900 pavos por lo que le han hecho aquí sin cobrar nada y imaginaos lo barato que es y lo caro que es en España todo también es que no estamos en Estambul si ya en Estambul es muy barato imaginaros cuando vienes aquí lejos de Estambul en pueblos está tirado de precio y todo la vida es como y es la misma calidad la calidad precio de la vida en Turquía es muy pero que muy buena estamos caminando hacia la frontera estamos ya en el borde de la ciudad estamos en la parte más cercana a Siria de la ciudad de Nusaybin también estamos cerca de Irak pero ya os digo estamos sobre la frontera de Siria estoy muy nervioso y es muy emocionante este momento porque tenía muchísimas ganas de de venir aquí de de ver la frontera de Siria es muy triste todo lo que hemos visto en los últimos ocho o nueve años desde que empezó la guerra mirad estamos nos estamos acercando familia bueno vamos a salir del dentista del tío de Buñamin estoy flipando con ellos porque no nos esperábamos para nada que nos traten así porque nosotros en principio dijimos vamos a ir a su tío mejor porque nos va a tratar mejor y además pues ya que estamos dando dinero a alguien pues se lo damos a un dentista de una ciudad pequeña mejor que estar en Estambul y es que no han querido cobrar estábamos insistiendo por favor cóbranos que este es su trabajo le han hecho un embaste a Fir le han puesto anestesia y todo y no han querido cobrar estamos flipando con esta gente la es que es increíble así que así que estamos flipando con con la bondad de esta gente el corazón que tienen y que tal estás de la de los dientes bien sientes algo no bueno estamos aquí caminando con con Buñamin por aquí por estas calles porque luego él va a volver al dentista porque él también tiene cosas que hacer y nada como os digo estamos muy cerca de Siria ahora vamos a ir a comer algo a callejear un poco como veis sí que hay vida ahora que estamos entre semana normalmente el fin de semana pues como ya sabéis y ya habéis visto nuestro Instagram hay cuarentena pero entre semana la gente sale y sobre todo esta ciudad nos encanta porque es muy viva muy viva la gente en la calle caminando mercado callejero aquí pues la verdad que todo el tema de esta enfermedad no se siente simplemente la gente lleva mascarilla y ya está familia mirad ahí está el muro y estamos viendo literal son casas sirias eso es Siria y nosotros estamos aquí este muro bueno este muro es solo para proteger la tierra pero ahí está el verdadero muro de la frontera estamos flipando porque esto es muy fuerte es muy emocionante estamos aquí muy cerca de un país que ha sido prácticamente destruido en los últimos años familia me estoy emocionando mucho el hecho de estar aquí en la frontera ahí están los militares creo que me van a llamar la atención por estar sentado aquí no está la frontera esto no es la frontera obviamente bueno vamos a comer mexicanes con limón están buenísimos es algo que se come mucho en Turquía y aquí bueno pues vamos a probarla a ver qué tal iba a enseñaros un montón de de escenas cerca de la frontera pero me ha dado tanto respeto que que solo me entraban ganas de llorar así que bueno nosotros ahora vamos a capasear un poco porque Benjamin se ha ido al dentista yo bueno la cara que tengo después del dentista siento esto hinchado inmovilizado no puedo ni moverlo es bastante frustrante ir al dentista yo lo sufro un montón no me gusta nada pero bueno hay que cuidar la boca chicos si estáis viendo esto es un aviso cepillaos los dientes ahora mismo mirad que shabit lo que les todo me encanta voy a enseñar las escenas de esta ciudad aquí están los mejillones que os he comentado mirad que ricos están nos hemos sentado aquí con los chicos que están hablando un ratito estamos en un parque y ahí hay una mezquita hay unas ruinas increíbles de una iglesia que ya os enseñaré bueno es que este plato chicos sin limón pues no sabe igual así que vamos a echarle un poco de limón y está muy bueno son mejillones con arroz riquísimo oh thank you bueno pues cogemos el limón hacemos así y nos lo comemos estamos en la zona menos turca de Turquilla y se llama no sé bien esta ciudad pero estamos en un barrio un tanto conflictivo digamos porque no pertenece directamente a Turquilla ¿por qué? porque aquí no hay un control sobre lo que hace la gente la gente por la calle no lleva mascarilla por ejemplo los restaurantes como veis podemos sentarnos comer como que no siguen las reglas que ha establecido el gobierno turco porque son más digamos están más a su bola al estar prohibido pues yo estoy un poco sorprendida ya que también está sorprendido aquí lo tenéis sentado como si nada como si no estuviéramos en plena pandemia estamos muy contentos de estar aquí con Borjani y su amigo Orasman que nos están haciendo un increíble tiempo en esta ciudad nuestros nuevos amigos nos están contando un poco de historia sobre estas zonas sobre la importancia de los valores que tiene su cultura, su tradición kurda y la verdad es que estamos fascinados como veis el restaurante es sirio la gente está aquí o no preparando me recuerda mucho a Marruecos limpiando constantemente eso sí, súper distintos y mirad como nos sentamos para comer es increíble me encanta, me encanta es muy emocionante para mí estar aquí y vivir esta experiencia con gente tan local tan tradicional cuando viajamos no nos gusta mucho ir a lo turístico y a sitios muy concurridos porque al final queremos mostrar la verdadera esencia de Turquía o de cualquier país al que vayamos siempre callejeamos hablamos con gente local en su idioma intentamos adaptarnos a su idioma por lo menos usamos el traductor para defendernos y entenderles y que nos entiendan pero no buscamos facilidades siempre que nos lo den todo en bandeja ir a lo turístico, a lo más famoso nos encanta conectar con la verdadera esencia del país hemos terminado ya nuestra visita estamos muy agradecidos de haber conocido a Osnab por el estado de Benjamin y ha sido un día muy agradable hemos ido al dentista no me han dejado pagar es increíble hemos ido a comer vejillones nos hemos emocionado con la frontera de Siria hemos hecho un amigo nuevo hemos comido en un restaurante muy original muy árabe y lo más importante hemos disfrutado de una experiencia local con gente maravillosa y así repetiría así que nada nos despedimos porque ya estamos finalizando nuestro vlog de hoy y como siempre nos veremos en el próximo vlog de hoy hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Suscríbete al canal! No olvides darle a suscríbete y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!